Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, como lo vieron en el título del día de hoy Venimos con un video bastante bueno y lleno de mucha información Ya que vamos a estar hablando un poquito referente sobre la llegada de la incubadora 2 en 1 Que actualmente nos la notificaron en lo que sería la agenda semanal Ya tenemos disponible lo que sería banners, junto con esto vamos a estar viendo Como va a estar funcionando la temática de los pergaminos Primero que todo y antes de empezar con este video chicos Me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos Ya que eso sería de muchísima ayuda para mi Ahora chicos, hablando con lo que sería la información Como primera novedad, más o menos ustedes por ahí van a estar viendo lo que sería el banner oficial de este evento Que nos especificaron incubadora 2 en 1 Nos muestran lo que serían las skins de las incubadoras que vamos a tener disponibles Que van a ser estas de por acá rápidamente Nos dicen que va a estar disponible el 1 al 7 de diciembre chicos Obviamente con la posibilidad de nosotros estar obteniendo pues alguna de estas skins También nos especifican por esta parte de acá abajo Lo que serían los pergaminos correspondientes para cada incubadora Para que ustedes lo tomen en cuenta Obviamente la temática de la incubadora está bastante buena En lo personal a mi me gustó muchísimo Voy a estarles especificando como va a estar funcionando esto Y nosotros como vamos a poder estar obteniendo los que serían los pergaminos Actualmente chicos voy a pasarles a mostrar también lo que sería un banner De lo que sería el intercambio para que ustedes me vayan tomando en cuenta lo que yo digo Ese sería más o menos el banner del intercambio chicos Por acá nos especifican nuevamente incubadora 2 en 1 También nos dicen lo que sería la fecha y nos especifican como obtener los pergaminos Que de hecho por acá los podemos estar viendo El primero chicos que según es el amarellito nos especifican por este lado de acá Que va a ser para la incubadora esta de la MP5 Por acá también nos especifican lo que sería el azulito Que va a ser para la incubadora esta de ninjas Junto con estos chicos en la agenda semanal También nos especifican lo que sería un evento de recarga Que de hecho por acá también no lo repiten obviamente Nos dicen nuevamente chicos que por nosotros estar recargando un diamante Nos van a estar dando una cierta cantidad De momento acá solo nos especifican 1 Por 300 diamantes también nos especifican lo que sería 1 El evento de recarga va a estar disponible el 1 al 7 de diciembre También vamos a tener lo que sería un bonus Que de hecho este va a estar llegando el día 7 de diciembre Que va a ser el último bonus obviamente Con la posibilidad de nosotros estar obteniendo estas incubadoras Que de hecho nos dicen que por recargar un solo diamante Nosotros vamos a tener la posibilidad de estar eligiendo entre uno de estos dos tokens Obviamente independientemente para nosotros estar reclamando O estar consiguiendo lo que sería una de las incubadoras Por acá tenemos lo que sería un intercambio chicos Muy importante con esto porque en este intercambio nos especifican Que si nosotros juntamos un token de esto Que de hecho nos lo van a estar dando en el evento de recarga Más un pergamino que nosotros tengamos de una de las dos incubadoras Vamos a estar obteniendo tanto lo que sería esto Junto con esto o también podríamos estar reclamando lo que serían piedras evolutivas Esto ya estuvo llegando anteriormente para nuestro servidor De hecho por ahí les estaré dejando una foto Donde estuvo llegando una incubadora 3 en 1 con esta misma temática Obviamente si ustedes quieren también por acá nos especifican Que si nosotros juntamos dos de estos Nos van a estar dando la posibilidad de estar seleccionando Tanto un pergamino de estos O lo que sería un pergamino de estos otros Para nosotros tener la posibilidad De estar intercambiando nuevamente lo que serían Pues estas dos skins Espero les haya quedado claro lo que sería esto Aparte de esto nos dicen que la otra forma de nosotros Conseguir los pergaminos también va a ser en la bolsa De premios de la incubadora Que actualmente va a estar llegando para el día de mañana ¿Cómo va a funcionar esto chicos? Actualmente ustedes ya deben de conocer la temática Si no la conocen por acá se las paso a especificar rápidamente Tenemos lo que sería la incubadora Por acá vamos a tener obviamente lo que sería la skin De hecho no es esto solamente es un ejemplo Pero no se especifican por acá Posiblemente acá vamos a tener un pergamino Por acá vamos a tener lo que sería el otro Independientemente vamos a tener recompensas al azar Para que ustedes lo tomen en cuenta Al igual de eso pasarles a mostrar lo que serían Estas recompensas directamente desde el juego Primero que todo tenemos lo que sería El paquete estrella ninja de trueno Una temática bastante buena En lo personal estas skins me gustan a mi muchísimo En su tiempo eran muy facheritas Y yo sé que muchos de ustedes la pudieron conseguir De hecho creo que yo en una de mis cuentas Tengo disponibles esta skin Porque si es bastante facherita Por acá podemos ver sus diferentes partes Me gusta esta porque tienen como una especie De algo por acá rápidamente No recuerdo muy bien el nombre Pero es como algo de ninjas Por acá también tenemos lo que serían los pantalones Tenemos los zapatos Tenemos lo que sería el tapabocas Y ya por último tenemos la gorrita Obviamente para que ustedes lo vayan tomando en cuenta Si quieren obtener alguna de estas Creo que está bastante facherita Y en lo personal a mi me gusta lo que sería el diseño Otra de las cosas que quiero decirles Es que como nos lo especifican por acá La incubadora es unicepto O sea que la podemos estar equipando en ambos géneros En personaje masculino chicos Como en personaje femenino Para que más o menos ustedes lo vean Por acá tenemos la segunda skin De esta incubadora de ninjas Que nos especifican estrella ninja de fuego Una temática también bastante buena Ya esta tiene un poquito más pequeño Lo que sería este coso No recuerdo el nombre de esto Si ustedes lo llegan a saber Comentenmelo acá abajo en los comentarios Por acá pueden estar viendo sus diferentes partes Esta skin también es unicepto De hecho todas las skins de esta incubadora Son unicepto Y creo que por eso Garena Free Fire no la implementó Chicos ahí está más o menos Para que ustedes vean Vayan dejándome sus opiniones Acá abajo en los comentarios También tenemos lo que sería otra skin En la posición que la podemos estar viendo Acá chicos Son de mayor a menor Para que vayan tomando en cuenta Tenemos lo que sería esta acá chicos También está bastante facherita Por acá pueden estar viendo Ustedes sus diferentes partes Ojito Está muy bueno Lo que sería esta skin chicos En lo personal Esta temática de skin A mí me gustan muchísimo Esperemos obviamente A ustedes también les guste Y la puedan estar obteniendo En lo que sería Pues esta incubadora Vamos a estar mirando por ahí Tenemos una incubadora Se llama Estrella Ninja de Agua Y ya por último Tenemos esta de por acá Se llama Estrella Ninja de Sol También está bastante buena Obviamente ya más sencillita Pero está bastante facherita Lo que sería esto Por acá podemos estar viendo Sus diferentes partes Ahí está más o menos Para que ustedes vean Obviamente como está la más barata No se especifican Muy poquitos efectos Pero bueno Más o menos por ahí La van a estar viendo Esta sería la primera incubadora Que vamos a tener disponible En esta incubadora 2 en 1 Junto con esto chicos Empezamos con lo que sería Las incubadoras de armas Nos especifican MP5 lava naranja chicos Tiene muy buenos efectos En lo personal A mí me gusta muchísimo Ahí está Tiene como una especie De lava cayendo De la skin de arma Por acá podemos estarla Viendo equipada En el personaje Vamos a mirar por acá Los atributos Según para esta skin de arma Nos especifican La velocidad de disparo Le aumenta 1 El rango le aumenta 1 Y la velocidad de recarga Le baja 1 Para la skin Está bastante facherita Me gusta la temática También tenemos por acá Rápidamente lo que sería La MP5 lava verde Una temática también Bastante buena En lo personal Me gusta muchísimo Es bastante facherita Estas skins de armas Creo que muchos de ustedes Ya deben de tener Algunas de estas Y esta es la posibilidad Para que consigan Pues nuevamente Lo que sería otra Si les quedó gustando Lo que sería esto Por acá según para esta Los atributos serían El rango le aumenta 2 La velocidad de recarga Le baja 1 Y el cargado le aumenta 1 Para lo que sería esta skin Bueno por acá también Tenemos lo que sería Esta otra Chicos nos especifican En MP5 lava púrpura Obviamente una temática También bastante buena También están en la posición Desde la más cara A la más barata Se compara esta chicos Nos especifican Los siguientes atributos El daño le aumenta 1 La penetración en armadura Le aumenta 2 Y la velocidad de movimiento Le baja 1 Para la skin También tienen buenos atributos A ver Esta también tiene buenos atributos Y esta si tiene Los mejores atributos De todos Y ya por último Tenemos la más barata chicos Que nos especifican En MP5 lava azul Obviamente también tiene Creo que es la misma temática Todo solo le cambia Lo que sería el color Pero acá tenemos Lo que sería el diseño En el personaje Junto con esto Tenemos los atributos Nos dice El daño le aumenta 2 El cargador le baja 1 Y la precisión le aumenta 1 Para lo que sería la skin Está bastante buena Y en lo personal Me gusta muchísimo Lo que sería esta temática Pues de skin Que van a estar llegando En este encubador A dos en uno Vayan comentándome Ustedes acabo Que opinan referentes Sobre esto También comentenme En cual de estas Van a estar consiguiendo Si van a estar consiguiendo Una de aspectos De skins Pues si van a estar consiguiendo Una de aspectos De arma Para que más o menos Ustedes lo vean Junto con esto chicos También tenemos por acá Lo que serían Los pergaminos correspondientes Este sería el para la MP5 Nos especifican Token Royale 01 Junto con esto Tenemos el token Royale 02 Que este va a ser Para la MP5 La incubadora MP5 Y este va a ser Para la incubadora Estrellas Ninjas Para que tomen en cuenta Y ya este lo podríamos Estar intercambiando Por cualquiera De las incubadoras Como se los especifique Obviamente En el banner Del intercambio Y nuevamente Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Chicos Una temática Bastante buena Y creo que vale Mucho la pena Estar obteniendo Lo que serían Estas incubadoras De todas maneras Chicos Esto sería Más o menos La información Del video Espero les haya quedado Claro lo que sería Esta duda Ya saben Nuevamente Chicos Si el video Se les gustó Apoyen el video Con su épico like Compartan este video Con todos sus amigos Suscríbanse en el canal Si ustedes son nuevos Activen la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las novedades Que yo les voy a estar Trayendo próximamente Free Fire